Bueno, Genaro, mira, esta semana es una semana sumamente complicada. Inició con la rueda de prensa de los colegas Julio Martínez Pozo y Daniel Cántara. Pero, tres ruedas de prensa habían a esa misma hora. No sé cómo se hicieron los colegas periodistas. Porque en el Hotel Embajador había también una rueda de prensa del PRD. Y a esa misma hora había una reunión que debían estar los colegas periodistas cubriendo las incidencias en el PRM. Dos gigantes chocando, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Hipólito Mejía, ex presidente de la República y uno de los líderes del PRM, pues abiertamente este fin de semana se declaró a favor de la figura de primarias abiertas en la ley de partidos políticos. Desoyendo una decisión que tomó esa fuerza política de adherirse al sistema de primarias abiertas, primarias cerradas. Exacto, la verdad. Hipólito dice, no, yo soy Hipólito y a mí me da par de tres. Eso, déjenselo. Y dijo así, no sé si aquí tienen ese videíto. Y dijo un acto público que fue, eso, déjenselo a Danilo y a Leonel que se entran a galletas, los dos. Eso dijo así. Lo dijo en su forma típica de hablar. Y en octubre dijo que iba con la cerrada. Entonces, eso indudablemente ha despertado una vorágine interna en este partido político que tiene su origen justo en un baño de contradicciones que se produjeron en el antiguo partido de ellos, que es el PRD. El PRM surge de la centraña misma del PRD de cara al proceso electoral del 2016. Participa por primera vez en un proceso electoral y prometen, juran y perjuran, allá en la tumba de Peña Gómez y ante Dios, Todopoderoso, toda la Virgencita y Altagrancia que tenemos aquí en la República Dominicana, que no se dividirían. Pero está en el umbral de una división. Están divididos ante un tema muy neurálgico y muy importante para el país. La ley de partidos políticos. Un sector mayoritario de Luis Abinader está de acuerdo con la cerrada. Un sector minoritario dentro de esta fuerza política está de acuerdo con la abierta. Entonces, ahora, ahora, en este momento, se está produciendo una importante reunión entre estos dos líderes políticos del PRD. Ahí están presentes también Andrés Bautista, el actual presidente, porque no se ha juramentado el nuevo presidente. Está Jesús Vázquez, actual secretario general. José Ignacio Paliza, el presidente electo del PRM, senador de Puerto Plata. Carolina Mejía, secretaria general electa del PRM e hija de Hipólito Mejía Domínguez. Entonces, el encuentro se está llevando a cabo en la residencia del señor Andrés Bautista, en la calle Pedro Enríquez Ureña, en la torre del parque, sector La Esperilla. Ahí se está llevando a cabo esa reunión. Esperemos que los PRMistas no vuelvan atrás. Ahí tiene una imagen en vivo de eso. No vuelvan atrás. Que no se dividan. Que actúen de manera homolítica, homogénea. Que al país le hace falta una oposición fuerte, homogénea, no dividida. ¿Por qué? Porque el partido gobernante necesita contrapeso. Si usted deja un partido fuerte como el PLD solo. Genaro. Lo remarcable de eso es que ellos están destruyendo a sí mismos y están pasando los efectos negativos de esa autodestrucción hacia la sociedad dominicana. Porque que un partido como ya se ha posicionado el PRM, caiga de bruces, porque no se sabe poner de acuerdo. Es un asunto que le dice a la nación que aquí no podemos ni siquiera tener un partido de oposición. Además de que el partido que está en el poder mayoritario, pues se siente solo. No hace los esfuerzos por procurarse calidad. Nunca. Bueno, estamos solos aquí. Esto lo hacemos después o lo hacemos ahora. La escuela de política lo dejamos para el año que viene. Porque están solos. Es decir, nadie sin competencia trabaja tanto como si la tiene. Entonces es un daño a ellos para comenzar. A la imagen que llega a la sociedad y a todo le hace daño que este PRM ande por esas condiciones. Y un Hipólito Mejía que lo sacan en primera plana de un periódico como, y lo menciono, el listín diario. Saca a Hipólito que lo único que sabe hacer es truchimanero. Que no sabe nada de política y lo demostró en cuatro años. Que destruyó al país. Hizo un disparate gigante en el país. Pero Hipólito sale en primera plana hoy del listín diario. Abogando por las primarias ayeres. Sí, pero no se lo merece. Él no sabe de política. Mira, acaba de concluir la reunión. Parece ser que no concluyó con nada positivo. ¿Y de dónde va? Porque no dieron declaración a la prensa. No, no. Huyeron raudo y veloz cada quien por su lugar. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial. Y regresamos en breve con más de Al Punto.